Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les habla Alicia Monsalve. Hoy estoy en el lugar de nuestra querida Náflika Linina que se encuentra indispuesta y pues me ha entregado en las manos su programa para que reciba en el día de hoy a dos escritoras, una editora y por supuesto va a estar también ahora Cecilia Colmenares que es regular en este espacio. Bienvenidos a nuestra tertulia virtual de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Exterior que es un programa organizado por Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano. Y el tema de hoy es las antologías y cómo participar en ellas. Les debo aclarar que mi libro hispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el respeto por los derechos humanos. El contenido y la temática de las obras de nuestros miembros que se presentarán durante esta entrevista son de exclusiva responsabilidad del autor o de las autoras en este caso y no pertenecen ni representan a mi libro hispano directamente. Así que bueno, compartiremos esta próxima hora con ustedes y les quiero dar la bienvenida en primer lugar a Patricia Schaeffer. Adelante Patricia. Saludos, ¿cómo estamos? Muchas gracias por tenerme otra vez aquí. Yo he estado un par de veces en este programa ya y siempre muy agradecida de que me den la oportunidad. Que bueno, pues esta noche va a ser un poquito diferente. Vamos a hacerlo pues en conjunto. También va a estar mi colega Aura Cecilia Colmenares haciendo las preguntas. Y bueno, es una alegría muy grande porque Aura Cecilia y yo compartimos las aulas en la Universidad Católica Andrés Bello en los años 80. Así que es un doble reencuentro acá. Ya nos habíamos visto antes en Filbex, pero me encanta que podamos compartir entonces esta noche esta tertulia. Y también con nosotros está nuestra querida Claudia Prenkler Estarosta. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería que ya está. Déjame poner en el libro. Bueno, Claudia se puso en silencio y yo no dejé que ahora Cecilia dijera nada. Entonces, adelante. Bueno, primero agradecerles la invitación. Muy contenta de compartir con ustedes hoy esta noche. Y bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Muy contenta. Bueno, y como comenzamos con presentando a Patricia y pues ella por su experiencia creando antologías como cineasta, una de las antologías, quisiera que nos hablara un poco acerca de las antologías que ha creado y cómo ha llegado a esos temas tan interesantes que son temas de mucha relevancia social. Sí, muchas gracias. Bueno, lo de cineasta lamentablemente todavía no llegó hasta ahí. He traducido cosas de cine, pero todavía no llegó hasta ahí. Pero si soy autora y soy editora y traductora. En este caso hoy tengo estos dos libros. Siempre aquí el asunto de él. Este libro lo hicimos hace dos años y se titula Libre, Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión. Se ganó un premio en el Internacional de la Libertad de Expresión. Este no lo hemos hecho todavía. Este libro es una antología sobre el feminicidio. Estos dos libros de poesía han sido convocatorias abiertas a mayores de 18 años. En el caso del libro venezolano estaba dirigida a personas venezolanas que vivieran en el exterior o extranjeros que vivieran en Venezuela y venezolanos que vivieran en Venezuela también, evidentemente. Esto es un libro sobre la libertad de expresión y es un poemario. Entonces la convocatoria fue abierta porque lo que estamos buscando, esto es un proyecto que tenemos de temas fuertes, como dices tú, que consideramos que son temas muy importantes o podemos hasta decir que son urgentes. La libertad de expresión en Venezuela, el feminicidio, acabamos de lanzar una nueva convocatoria contra el racismo, la xenofobia y la aporofobia. También temas importantísimos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en mi pequeña editorial boutique estuvimos hablando de todas estas cosas horribles que están pasando en el mundo. Pareciera que la gente ya no se quiere entender entre sí. Hay mucho odio. Entonces lo que estamos buscando con estas convocatorias abiertas es que la gente se exprese y crear, a través de estas antologías, crear discusión sobre estos temas tan importantes. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que hablando se entiende la gente, si la gente se expresa, entonces ¿qué va a pasar? Que alguien te va a oír y entonces puede ser que entiendan algo que no habían entendido antes, que te conozcan mejor y si te conocen ya no te van a tener miedo y así. Sí, precisamente eso de que si te conocen, la deshumanización es una de las causas de que haya esa animadversión hacia esas personas que no conocemos, que son distintas de nosotros. Y en el preámbulo de nuestra tertulia justamente ahora Cecilia habló de algo importante, de esa urgencia. ¿Podrías formular tus preguntas en este momento ahora Cecilia sobre la urgencia de hablar de este tipo de temas, sobre todo el feminicidio? Bueno, justamente en este preámbulo, bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Patricia nos aclaró que el feminicidio es la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Hasta hoy yo pensaba que el feminicidio era el crimen cometido por la pareja de esa mujer y es alarmante cómo están aumentando los casos en Venezuela. Esa no era una noticia, eso no eran unas estadísticas importantes, ¿no? De verdad que nunca fue así. Bueno, hasta ahora, ¿qué está haciendo así? O quizás no sabíamos que era así ahora Cecilia. Porque realmente también el machismo quizás se ha exacerbado por la violencia que es ahora tan presente en nuestras sociedades. Pero siempre ha existido esa violencia contra la mujer y Patricia también lo hablaba en el preámbulo, que en muchas sociedades pues la sola, el solamente existir, la mera existencia, el llegar a la vida como mujer y no como ese varón, ese vástago esperado, es una razón para morir. En países como India y China ha sido así, hace dos años se puso Nadia Juman, una poeta pakistaní que murió por el simple hecho, que la mató su esposo por el simple hecho de haber escrito un libro de poemas y la familia del esposo consideró que eso era una ofensa. Hace dos años nada más. Y bueno, también tenemos con nosotros a Claudia Pregler, que sus libros también hablan de otro tipo de violencia, pero del genocidio, el reconstruye la historia de su familia a partir de una separación que ella pensaba que ella no sabía que había una rama de su familia, que existía en otro lugar del mundo simplemente porque se separaron a causa del holocausto. Buenas noches Claudia, ¿nos podrías hablar un poco entonces acerca, bueno, hoy estamos hablando de las antologías, pero ella también tiene, ha escrito sobre esos fenómenos pues de lo que es la intolerancia. No te estamos escuchando, Claudia. Ahora sí, ahora sí. Ajá, ese fue el primer libro que me escribí, no había escrito otros libros, pero este libro me lo he descubierto porque descubrí la vida que yo no conocía. Entonces fue lo que me inspiró a hacerlo y bueno, también tuve el gran honor también mandarlo a Lirve, también me dieron el premio del Author Winning Award, la verdad que me emocioné mucho porque lo que yo quería era transmitir eso, o sea, que la gente que lo leyera escuchara esa historia y se identificara o no se identificara, pero supiera, supiera lo que pasó y ayudara a eso mismo que estamos hablando ahora, ¿no? La tolerancia a otras religiones, otras creencias, otras razas, todo en general. Por eso fue que lo escribí. Y después escribí Fugaz, que es una antología personal prácticamente, porque son cuentos y relatos que yo había escrito, que fueron seleccionados, o sea, yo se los mandé a Hernán, que fue el editor, el que revisó los cuentos, y él me ayudó a, digamos, a escogerlos, a ver cuáles íbamos a poner en el libro. Y luego el siguiente paso fue con Alicia. Alicia me dio sugerencias para llegar a descubrir el concepto, qué concepto íbamos a tener en el libro, qué concepto. Entonces eso me ayudó mucho a mí, porque yo lo que quería era recordar, o sea, guardar en mi memoria hechos que pasaron a través de las etapas de mi vida y los lugares geográficos donde ocurrieron. Entonces yo le estaba explicando eso a Alicia, cómo hacer para yo poner eso. Entonces, hablando entre las dos, llegamos a la idea de separar un poco las etapas. Entonces separamos por Sur, que fue la primera etapa porque yo nací en Argentina. Entonces ahí están más las historias relacionadas más con la niñez, con la temprana adolescencia. Después nos vamos al centro que es Ben, de Venezuela, donde yo llegué adolescente. Y entonces ya esa parte, cuentos relacionados con eso, un poquito de ficción en algunos, así, pero básicamente estoy por ahí yo. O sea, ahí estoy. Y luego ya la parte norte, que es ya cuando me mudó a Estados Unidos, a Miami, ya grande, con familia, hijos y todo eso. Entonces, esa fue la idea del libro. La verdad que fue muy, muy monuciosa y cuidadosa la editorial de Alicia, editorial Ediciones Aguamiel, cómo lo hizo con tanto cariño y cómo pudimos discutir y conversar todos los referentes de lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, el color del libro, que es un color moradito. Bueno, ella tiene la gama de esos colores, ¿no? Pero el morado en general, o sea, en particular, pues lo agarramos por las orquídeas. Porque hay un cuento, por cierto, en el libro sobre orquídeas, en la parte de Venezuela, ¿no? Una historia. Y después también, otra cosa interesante fue las fotos. Se tomaron unas fotos especiales. Vino una señora, una fotógrafa, a mi casa y yo saqué cartas, saqué cosas del pasado, a ver qué saco, qué podemos poner. Y entonces se me ocurrió buscar unas flores que yo tenía hace más de como 50 años, guardadas en papel celofán, de que era mi novio, que era mi esposo. Entonces yo todas esas cosas yo las guardo, ¿no? Las cartas, todo eso. Entonces las encontré y dije, oye, vamos a sacarle foto a esto porque es como significativo. Y bueno, así se hizo y quedó bien bonito cómo Alicia puso las guardas del libro al principio y al final. Y bueno, eso es una parte de la memoria guardada que trasladamos ahí. Y pues sí, en esas memorias entrelazadas de Claudia también va muy con el otro tema porque tú ves en esas memorias infantiles creciendo en la Argentina, en el colegio hebreo afuera ponían pintas de los neonazis en frente de su escuela y hay también remembranzas de familiares que perdieron la vida durante el holocausto. Entonces esas memorias que llevábamos con nosotros, esas memorias familiares que es lo que aflora cuando un escritor, porque es muy distinto pues la pluralidad de las voces cuando se hace una antología abierta como las que hace Patricia o una antología personal donde es el trabajo del escritor y a veces también esas sugerencias del editor para darle forma a esa memoria para que llegue de la mejor manera, que no necesariamente son palabras, ¿no? También son esos pequeños detalles como el color, como la foto, el rictus de la cara de Claudia subiéndose en aquel avión para dejar su Argentina natal en plena adolescencia, dejar el noviecito de los 15 años, ese tipo de cosas que tú a lo mejor no lo estás diciendo, pero son pequeños detalles que tú vas sembrando a lo largo del libro y forman esa memoria y esa antología personal o memorias tan especiales como haberse encontrado en la escuela y tener el privilegio de que Ben Gurion visitara su escuela y su salón y ella se asombrara tanto con ese señor y le pidiera tocarle el pelo. ¿Tú sabes lo que es haberle tocado el pelo a una figura histórica de esa relevancia? Eso está en este libro y es lo que hace una antología personal, ¿no? Que es lo que recogió Claudia en este libro y que, bueno, tuve ese privilegio de acompañarla al hacerlo. Pero me gustaría que volviéramos un poquito al tema de las antologías, entonces, de distintas voces y de lo que son lo difícil que es. Yo he trabajado antologías cerradas, ¿no? De conciertos de escritores, se hace un llamado, se escogen los trabajos, pero hacer un llamado general, la cantidad y la diversidad de voces que debes haber tenido y la cantidad de material que has debido trabajar para compilar esas, en este caso, poesía. Cuéntame un poquito cómo ha sido ese trabajo de selección. Ok, fíjate. Ok, fíjate. En este libro de aquí... No me acuerdo cuántas personas hay. Ay, Dios mío, siempre me pasa lo mismo. No me acuerdo cuántas personas hay, pero son bastantitas, ¿no? Pero claro, es, fíjate, es un libro un poco más escueto. ¿Por qué? Pues es un tema muy específico. Y además, ahí está el otro punto, pues, de que hay gente que le daba miedo participar. Hay gente que participó con un seudónimo también. Y hay mucha gente que participó desde afuera, ¿no? Entonces, igual hay personas más y menos conocidas en este libro sobre la libertad de expresión en Venezuela. En este libro, que es Vivas las queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio, que también fue de convocatoria abierta. Fíjate que es un libro mucho más contundente. Y aquí hay, aquí trabajaron o tengo textos de 90 personas, incluyéndome yo también. 90 personas. Hay cuatro, creo que son cuatro o cinco, mujeres árabes, también, a las cuales yo traduje, porque ellas no escriben en español. Entonces, escribieron en inglés y yo las pude traducir aquí. O escribieron en farsi o en lo que fuera, y otra persona las tradujo primero en inglés y después yo las traduje al español. Este, 90 personas. Aquí hay gente muy encumbrada y gente muy noble. Entonces, ¿qué pasa? Como el tema del feminicidio es un tema tan importante, nosotros decidimos que el libro representara toda esa diversidad de voces. No solamente la gente muy publicada, con muchos premios y muy encumbrada, como digo yo, sino también gente que ha, ¿cómo se dice? Que ha sido publicada menos, o que tal vez es su primera publicación. Pero que tienen un mensaje muy importante que dar. Entonces, se respetó el estilo de cada uno de esos poetas, se respetó la forma de escribir. Hay gente que escribe todas hacia un lado, la otra gente escribe por toda la página, y hacen unas cositas así. Todo eso se respetó. Hay gente que le gusta usar, qué sé yo, minúsculas nada más, y no usan la mayúscula para nada, no ponen el punto, pero eso todas son cuestiones de estilo. Entonces, todos esos estilos se respetaron. Y sí hubo una escogencia. No fue que todo el mundo que mandó algo está en el libro. Hubo una escogencia porque nos ceñimos nada más al problema del feminicidio. Pero sí le dimos voz a una gama muy completa de personas muy distintas. Y fíjate que hay una cosa curiosa, que es que hay muchas personas que piensan que este libro solamente son mujeres las que escriben. Y no es así. La convocatoria fue completamente abierta, y hay hombres que escriben sobre el tema porque también están preocupados. Entonces, pues, en ese sentido, sí, hubo que revisar todos los poemas, a ver primero si se ajustan o no. Pero sí, hay una diversidad también en cuanto a estéticamente también. Y hay unos poemas desgarradores, desgarradores, que, pues, no quisiera leerlo antes de irme a dormir. O sea, hasta eso. Luego hay unas cosas muy excelsas. Lo que pasa es que si estás hablando del feminicidio, no puedes escribir algo demasiado bonito, porque entonces lo estás embelleciendo. Así que es un libro, pues, es un libro muy fuerte. Pero sí, el trabajo es muy interesante. Y yo pienso que es algo muy necesario hoy en día, porque tenemos que empezar a entendernos. Y tenemos que empezar sobre todo, y siempre lo digo y lo volveré a repetir hasta que me muera. Tenemos que empezar a respetarnos. Y eso es lo que estamos buscando con este tipo de antologías. Y dar voz a las mujeres. Y eso es algo que, por ejemplo, en la presentación del libro de Claudia, hay una parte que es el prólogo, pero que lo pusimos como un ejercicio también de autoficción. Entonces es un prólogo que es muy subgénero. Y me gustaría quizás que ahora Cecilia leyera alguna de esas frases, porque la construcción, de hecho, de ese texto fue parte del taller del que somos miembros desde 2016. Tanto Claudia como yo, que es un grupo de escritores que se reúnen alrededor de Hernán Vera Álvarez. Y nos reunimos todos los jueves cuando el taller está en función, porque hay varias sesiones durante el año. Y ya son unos cuantos años juntos. Entonces, ¿podrías leer un pedacito de ese prólogo? Sonrisas detenidas en el tiempo que me permiten estar allí una vez más. Siento el discurrir del tiempo como una pieza de origami donde cada pliegue es necesario. Es ahora cuando asimilo lo fugaz de la vida. Nos íbamos a un país de montañas muy verdes, donde los pájaros te despertaban por la mañana. Mi primer año de casada, lo viví en un pueblo caluroso del interior de Venezuela, en donde la realidad parecía un sueño y los personajes salidos de un cuento. En el Museo de los Ciegos, la música se oye más cerca. Cuéntanos un poquito de cómo nace este texto y cómo una mujer decide, en un momento de su vida, ponerse a escribir esas memorias. No te escuchamos, Claudia. Y bueno, aprovecho de saludar a quienes nos están escuchando, que son algunas de las escritoras de nuestra tribu de escritores. Están conectadas a través de la señal de Facebook. Así que saludos a Patricia Carballo, saludos a Ivonne Osorio. Mientras Claudia se prepara. Adelante, Claudia. Bueno, este patrón es como, quise hacer un autorretrato. O sea, como pedacitos, franjas así de mi vida. O sea, cosas que pasaron, que me traen, me vienen a recuerdo, que me parecen importantes. Entonces fue como, es como hacer como un rompecabezas, prácticamente. O sea, no era como un escrito, como un relato, sino eran frases cortas, pero cada frase era algo que me, o sea, que yo lo sentía como de una esencia mía. O sea, como que era algo muy personal. Entonces, ahí fue donde me inspiré a hacer eso. Y después decidí ponerlo como prólogo, porque era como una presentación de todo lo que venía después, pero con pedacitos. Eso es. Creo que también es oportuno en este momento que les comparta una de las antologías de Ediciones Aguamiel y fue la primera antología que publiqué y justamente nació en la pandemia y nació de esa necesidad de expresión de las mujeres. Yo hice un reto a través de Facebook de escribir un cuento cada día por 15 días, porque pensábamos que íbamos a estar encerrados solamente por 15 días, ¿verdad? Eso era lo que creíamos. Teníamos mucho miedo, estábamos aislados, desesperados. Era algo con lo que nunca nos habíamos enfrentado. Entonces hice ese llamado y así nace Inficciones, donde hay 10 mujeres de quienes finalmente quedaron los cuentos porque hubo otras personas que participaron y curiosamente pues fueron, a pesar de que una de las personas con las que comencé el reto era hombre y las que escribieron fueron mujeres. Y entonces así nació esta antología. Cuando pasaron los 15 días dije, bueno, vamos a hacer un taller en línea y lo llamé Cuarantini y vinieron estas mujeres que estaban encerradas a compartir sus cuentos y bueno, nos hicimos inmediato. Yo las conocí a todas porque era como ese link entre las que estaban allí y después todas se hicieron amigas y hasta el día de hoy tenemos nuestro chat de vez en cuando hago el taller y así nació la antología y hicimos esa fiesta de Cuarantini y ya no quisimos hacerlo la semana siguiente y la semana siguiente y la semana siguiente y seguimos escribiendo. Y yo les digo, bueno, porque así como decía Virginia Woolf, ese es nuestro cuarto propio, ese es el lugar a donde ir a escribir y es esa necesidad que tú descubres en algún momento de tu vida si lo hagas en privado, así sea una libretita por aquí, por allá, una poesía, una línea, hasta decirte cosas en el espejo, pero lograr alzar tu voz y yo creo que las antologías son excelentes oportunidades para juntar voces y esa pluralidad de voces crea efectos estálticos donde lo que la suma de las partes es mucho mayor que cada una, bueno, ustedes me entendieron, que lo que se crea es algo mucho más allá de la suma de esas partes. Entonces, ¿a quién le gustaría? Bueno, ahora Cecilia conoce el libro, este también tuvo un reconocimiento en el Latino Book Award y es un libro que quiero muchísimo porque no solo por la circunstancia en la que nació, sino porque me enseñó a que yo también me podía dar permiso de hacer antologías y de hacer libros, porque yo hacía libros profesionales, pero no me había atrevido ni a darle voz a las personas que conocía ni a darme yo misma el permiso de publicarme, o sea, que rompí ese, como que ese tabú de la autopublicación. Entonces, escucho su devolución de la presentación de inficciones y de esta, pues de esa oportunidad que a veces nos damos de alzar nuestras voces, de escribir y de publicar. Qué grato, qué grato, felicitaciones. Y cuando uno piensa que han pasado tres años, 2021, yo digo, entre tres años ya y medio, qué importante es haber podido expresarse. Mucha gente aprovechó, aprovechó, la palabra aprovechar no sería la más indicada, pero durante la pandemia, digamos, con esa reclusión obligada pudieron expresarse. Y es increíble que nosotros nos conocemos a través de mi libro hispano, hemos hecho grandes amistades y hay unas que no nos hemos visto nunca personalmente, ¿no? Bueno, pero qué bueno también que la tecnología hace que nos podamos reunir, pero es muy grato y sabes también algo que es muy grato el hablar de sí, el abrirse, el sentir esa emoción y ese orgullo y lo logré y lo hice y aquí estoy. Eso también es muy muy importante. Sí, Patricia, creo que estaba levantando la mano, quería decir algo. Sí, no, y quería decir que definitivamente las antologías son una una buena oportunidad, un buen recurso, sobre todo también para escritores noveles que tal vez no tienen suficiente material como para publicar un libro solos. Estoy hablando ahora de las antologías de múltiples autores, evidentemente, ¿no? pues si hay varias personas que se juntan y porque yo he hecho antes de esto yo he hecho otras antologías pero de grupos pequeños. Yo hice, hicimos una hace varios años justo antes de la pandemia también en el 17, ahí sí, ese fue el año del huracán aquí en Puerto Rico, un desastre. Esa era una antología latinoamericana sobre la mujer también era abierta y tuvo hubo tres, dos o tres hombres que también participaron pero fueron veinte voces. Entonces, pues había gente también otra vez, ¿no? Hay gente más publicada y menos publicada pero para las personas noveles es una es una oportunidad excelente para foguearse un poco para publicar aunque sea un trabajo corto y para empezar a darse a conocer y en general por lo menos el tipo de antologías que hacemos nosotros en ediciones Escriba NYC que es este la la editorial boutique nuestra ese tipo de antología este es sin fines de lucro en general y es gratuita nosotros hacemos proyectos todos estos proyectos grandes sobre los derechos humanos y todo esto de lo que estábamos hablando al principio de todos estos problemas enormes son proyectos sin fines de lucro y son de participación gratuita entonces para un escritor novel una vez más pues es una oportunidad de ser publicado gratis gratis y pues de de foguearse de tener sus sus ideas y sus palabras allí en el en el ruedo no evidentemente con la curaduría de una edición no de una de un trabajo editorial y todo no por supuesto pero es una excelente oportunidad para este incluso para personas que nunca se han atrevido o que no tienen los medios entonces pues publican y publican por primera vez en una antología de estas así y y eso es algo que además ayuda pues ayuda a la persona a a ver si de verdad le gusta eso y a sacudirse un poco la modorra y todo eso entonces pues las antologías tienen muchas cosas buenas definitivamente que bueno que bueno que decías que por ejemplo respetan el estilo o sea la forma la diagramación no de verdad eso es es libertad es dar cabida a todo y cuando se habla de los nobles digo wow estoy en esta antología donde está Perico de los palotes famoso personaje en fin digo que que lindo bueno y el poder y el poder que el poder dar el poder dar sabiendo que todo cuesta todo cuesta así que puras felicitaciones puras felicitaciones y fíjense que con respecto a eso no de que la oportunidad que te da por ejemplo algunas de las autoras por ejemplo aquí pueden ver a Lupe Lupe es la que está acá en la esquina ella ella tenía mucho mucho tiempo ella fue ella de una disquera yo la conocí como una ejecutiva de disquera a principios de los años 2000 y ella se recluyó en su casa cuando tuvo su segundo hijo y tenía 10 años alejada de todo y con este libro empezó a hacer todo el circuito de 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 poesía en vivo en Los Ángeles volvió a salir ahora hoy la estaba viendo en Facebook con el el estreno de una película en la que estuvo participando en uno en un festival que está que está ahorita en Los Ángeles y fue yo la vi hace poco en julio y era otra persona de esa que estaba con miedo incluso pues tomó decisiones de vida a raíz de todo eso no digo que la antología pero fue algo que que la la ayudó en un momento en un momento de su vida y algo súper interesante ella no nos decía nada pero ella ella nació en México y la trajeron muy chiquitita acá a Estados Unidos entonces a pesar de que ella habla el español correctamente pues no lo escribe entonces ella escribía en inglés y traducía los textos y eso era lo que nos leía entonces en este libro los de ella son algunos de los más personales pues es una carta de ella misma hay incluso es un libro de narrativa y al final hay una poesía de una prima de ella que sucumbió al aislamiento de la pandemia se suicidó entonces son aquí hay textos muy lúdicos pero hay textos muy tristes porque era eso está en ese encierro los recuerdos nos llevaban a la infancia los recuerdos nos llevaban a situaciones felices para poder sobrevivir aquella angustia pero pero cómo te puede cambiar la vida un cuento una anécdota y ese compartir porque el año pasado en esta fecha una de las otras escritoras fue invitada a participar en Nueva York en una en un evento de escritores dominicanos y ella iba a leer sus cuentos de que son para adultos pero en el libro hay unos cuentos que son son aptos para niños y entonces cuando ella ve la cantidad de niños que estaban ahí en el en el evento se sentó con ellos y leyó el cuento de otra de las autoras entonces es esa esa comunión esa esa comunidad que se crea alrededor de una antología donde tú te hermanas en las páginas de un libro que qué qué bonito eso que la literatura te genera esos nexos que tú ni siquiera te imaginas si yo 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 recomiendo mucho la introducirse en una antología porque una vez que empiezas a estar en una antología ya quieres seguir es como que te da ganas bueno quiero estar en otra entonces aunque nunca lo hayas hecho empiezas con una como hicimos nosotros primero era la primera fue de vacaciones sin hotel que eran cuentos de veintipico pues veintiséis cuentos de los que estábamos en el taller y entonces una vez que hicimos eso ya es como que ahí se prendió la llama totalmente entonces yo por lo menos tuve oportunidad de estar en otras antologías después porque es como que me estaba hasta la esta que la esta una que también estamos varias personas de grupo que se llama con la urgencia del instante que son micro relatos y después también bueno también estuve en cuentos de la nota latina que se yo pero de verdad que que y ahora pronto vamos a tener quizá otra antología muy pronto es como que empieza es una rueda es una rueda es una rueda que no puede parar conmigo empezó el primer libro porque bueno fue la historia esa personal esta que no la mostré antes pero bueno es este pero después de ese empezó con las antologías y con fugaz entonces es como una emoción que te entra entonces yo recomiendo mucho a los que están empezando que si no se animan a empezar un libro porque a veces no es fácil y toma mucho tiempo se concentren en tratar de de meterse en una antología de contactar gente que que haga antologías que tenga editorial que por ejemplo Alicia y Patricia son personas que están muy enfocadas en la parte de las antologías ya sea personal o sea colectiva ¿no? entonces me parece muy interesante que que prestemos atención a eso ¿ok? Sí precisamente es interesante saber cómo hace los llamados Patricia ese tipo cómo cómo logra que esas voces pues lleguen de distintos lugares y cómo cómo hace esas convocatorias Patricia sí quería además comentar yo también estoy en en el de la importancia del ¿cómo es que? la del instante esa que tiene la con la urgencia del instante que la hizo la hizo Luis Alejandro Ordóñez con editorial Art Comunis de Chicago dirigida por Fernando Olsansky sí eso fue el año pasado yo ahí estoy yo también este y bueno yo también he hecho de hecho hice una antología bellísima de una que de la que yo considero que es tal vez hoy en día la mejor cuentista peruana y se ganó el premio más grande de los International Latino Book Awards el año que la que lo hicimos ella se llama Cecilia Granadino este hicimos una antología de cuentos de ella puros cuentos sobre mujeres o sea era una antología bien específica y bien también bien curada ¿no? o sea porque no entraron todos los cuentos que ella tiene sino eso fue muy escogido y todo estoy viendo que Nazmi está preguntando que si yo corrijo los poemas que envían para las para las convocatorias bueno evidentemente yo si se les se les da una leída para ver si si son publicables o no pero este mucho más allá de corregir la ortografía básica porque eso sí o sea tienen tienen que estar correctos ortográficamente y gramaticalmente también respetando el estilo como ya dije hay gente que no quiere poner puntos porque considera que es un fluir y un fluir y un fluir y entonces no ponen el punto por ningún lado bueno ok uno tiene que entender ahí es donde está el trabajo del editor de saber hasta dónde uno puede llegar no en cuanto a a meterse con el con el texto de otra persona no ahora lo que sí es básico por supuesto es el asunto de la ortografía no porque tiene que estar pues correcto para que de verdad se pueda leer y para que de verdad se pueda disfrutar porque una cosa es leer como leemos como leemos a Sara Mago este que no usa puntos de signos de puntuación ni nada de eso una cosa es eso y otra cosa es leer una cuestión en donde a la palabra azúcar no tiene acento y la palabra harina no tiene h entonces eso le choca a uno entonces eso hace que no fluya bien y que uno no disfrute la lectura entonces tiene que estar tiene que tener esa parte correcta es bien importante entonces claro si hay un proceso de selección y si si necesita haber corrección la hay ahora si hay algo bien importante que uno tuviera que cambiar yo llamo a al autor y le comento le digo mira habría que cambiar esta palabra porque está mal escrita o porque no va aquí o porque esto no tiene sentido cuando uno lo lee y me pasó me pasó cuando 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 hicimos este libro cuando hicimos este libro me pasó yo tuve que escribirle a un par de personas diciéndole mira en este en esta poesía aquí hay algo que no funciona entonces tú estás segura de que tú querías decir esto de esta manera porque lo que me estás dando el mensaje contrario ay no me equivoqué me equivoqué ok entonces uno pues hace esa corrección entonces sí claro que hay un trabajo del editor no es que me van a a enviar cualquier cosa y yo lo voy a poner igualito no no es así no es así esto requiere muchísimo trabajo y Alicia lo sabe sí y es que esa palabra editor el editor no es un filtro el editor es alguien que está leyendo sobre tu hombro y que te está ayudando a que realmente tu mensaje llegue como tiene que llegar y que el libro sea eso porque la gente abre un libro y ve un error así sea de tipeo y ya eso puede hacer que se alejen de tu de tu de tu obra que no lea no lea el resto y por ejemplo Claudia Claudia estaba enseñando el libro de vacaciones sin hotel y una una de las ventajas pues que que tenemos nosotros en el en ese taller de en el que somos parte de acá de Hernán Vera Álvarez es que Hernán es uno es uno de una de las personas que más ha trabajado con antologías de autores que escriben en español en los Estados Unidos y entonces pues ya tiene esa experiencia de de escoger de convidar de 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 tamizar un poco y de y de lidiar con 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 el ego de los escritores que a veces se exacerba no entonces uno uno como editor tiene que ser muy humilde tiene que ser muy empático tiene que tener paciencia de la cual yo carezco pero es uno de mí como que el mi trabajo personal y aliarse con con las personas correctas porque el pues es un trabajo de equipo los los correctores también son 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 el trabajo del corrector es invalorable no solo de de del del que del que revisa los textos previos sino por ejemplo nosotros también contamos con con un un ojo el el ojo de de los de la el que es el corrector de la nuestra correctora de pruebas que es que es que es que es que también escribe con nosotros pero su su fuerte es revisar hasta lo último y a veces el índice de última hora un escritor cambió algo y una página menos y todas las páginas se se movieron y ella es la que está pendiente o mira que no pusiste pusiste la foto de alguien en la en el en la página equivocada y ese tipo de cosas son muchos factores que forman parte de ese trabajo de de edición y bueno con con Hernán este pues hemos hecho una una dupla y con con él ahora estoy trabajando una nueva antología del taller ahora son 23 escritores y este ese libro lo vamos a estar presentando en en la durante los días de la feria del libro esperamos que esté listo pero es eso es ahorita bueno ajá que esta palabra que no me quites esta coma que no que ponme esto aquí que no me gustó lo que me corrigió la correctora y hay esa paciencia hasta que finalmente ese ese libro ese libro nace y por ejemplo los libros de ediciones aguamiel también tienen ilustraciones tienen fotografías entonces es buscar este pues lo que más se va se lleve con los temas ahorita les voy a dar un pedacito de una de las ilustraciones que nos que nos preparó milas hallar que va a ser parte de esta nueva antología que está alrededor de las relaciones personales es una es una es una antología que habla del amor del desamor de la soledad y de de todas esas cosas y bueno espero que que pronto podamos ya decir el nombre y salir con con un nuevo libro del taller de escritores de que llamamos acá la tribu van para continuar este la la charla pues no podemos olvidar también que que pues es la noche de filbex todas acá somos venezolanas todas somos inmigrantes de alguna manera y también llevamos otras incluso traemos raíces de otros lugares y hemos pasado nuestras familias han como que ido de un lugar a otro no entonces nuestras antologías por lo menos las antologías nuestras llevan mucho de eso el libro de Claudia fugaz pues es una es una historia de de migraciones y de y de relaciones intra intergeneracionales y yo creo que yo creo que ahora Cecilia tiene por ahí una una pieza que es de que es de Patricia Schaeffer Roder que que habla de nuestro espíritu venezolano que hemos llegado a muchas partes del mundo y que y que quizás sería bueno en este momento que que lo que ahora Cecilia nos leyera un pedacito de eso perfecto credo venezolano creo en Venezuela mi patria hermosa donde fui concebida en libertad y donde por primera vez vi el cielo y la tierra creo en el pueblo venezolano sus verdaderos hijos mis hermanos José Leonardo Chirino el primer insurgente que hizo brecha para la gesta de Wally España y allanó la senda del precursor Francisco de Miranda el bravo pueblo despertó el 19 de abril próceres anónimos que con Bolívar y Páez liberaron esta tierra llena de gracia para vivir en paz sin someterse a tirano alguno usando su ingenio sudando sangre y con la mirada limpia nos regalaron nuestra patria para respetarla y cuidarla del vil egoísmo que no debe volver a triunfar son los hijos de Venezuela los únicos que han de juzgar a los vivos y a los muertos creo en la unidad del pueblo la fraternidad de los venezolanos la vida con libertad y justicia el desarrollo que lleva al progreso y el futuro de paz para todos creo 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 que nos puede decir de ese texto patricia como lo concebiste como nació como como estaba derrugado ese corazón cuando nació ese credo bueno estaba arrugadita no este mira todos estos años afuera yo me fui hace uy hace mucho tiempo ya me fui yo me fui en el 94 me fui a estudiar afuera la cosa fue que ya no pude regresar no y entonces bueno del 94 para acá han pasado muchísimas cosas no muchas 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 cosas y y bueno pues hay días hay días mejores y hay días peores y cuando uno ve las noticias también hay días mejores y días peores entonces en uno de esos días yo estaba no sé con una vena un poco religiosa tal vez por dentro y entonces me puse a pensar de verdad en que porque uno a veces ya no sabe ni en qué creer ni a quién creerle entonces bueno pues por ahí fue o sea que yo yo sigo creyendo en el en el pueblo venezolano yo sigo creyendo que ese es el 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 dueño del país pareciera que no a veces pero yo sigo ilusionada y sigo pensando que es así y que algún día cuando nos volvamos a respetar todos otra vez pues algún día este vamos a a lograr la paz no estoy diciendo que vamos que va a volver lo de antes eso es imposible pero encontrar algún tipo de paz sí sí estoy segura que tiene que poder suceder más tarde o más temprano muchísimas gracias por haberme tenido aquí una vez más este bueno bueno me encanta me pueden invitar cuando quiera y me encanta ver esta compañía de mujeres tan fuertes y tan interesantes y tan inteligentes y con tanto que dar de verdad muchísimas gracias por haber compartido conmigo sí bueno yo también les pido con mucho cariño porque en verdad fue una tertulia espectacular muy sentida agradezco a todas las que están aquí Alicia de verdad que con la editorial hemos trabajado súper bien todo ha salido bueno para mí fue como fue suave no fue tan pedregoso Alicia me apoyó mucho y de verdad que agradezco mucho y me encanta haber compartido con Patricia y con Aura y muchísimas gracias a Philbex y a mi libro hispano por esta oportunidad y bueno yo también les quiero dar las gracias este yo yo inicié con Nazbly detrás de detrás de bastidores este este espacio y nunca he sido parte de Philbex pero pero si si he colaborado entonces me da mucha risa que justo el día que me invitan me toca apropiarme de la de la palestra y y bueno espero no haber no haber hablado demasiado porque a veces me emociono y se me pasa este quiero decirles que en en el libro de en fugaz de claudia hay hay una hay hay unos unos cuentos que hablan de ese amor de 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 venezuela porque por venezuela porque bueno los hijos de venezuela no necesariamente nacieron ahí y claudia es una es una de esas que que nos robamos este y bueno ahí ahí esa parte se llama ven y creo que que es parte de no que podemos regresar y que todavía ese ese país que 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 perdió a sus hijos pues este la la vida de los países es muy larga la de la de los hombres es muy corta quizás no lo veremos espero que sí este pero que que podamos este regresar a un país que sea vivible y y y tolerarnos y querernos y y hacer hacer un país de verdad porque donde de un país donde todos no pueden vivir no es un país este y bueno ya ya llegamos al final de del del programa ya se nos agotaron los minutos pero quizás nos podemos despedir con ahora Cecilia y un pedacito de ese cuento de Claudia que se llama despedida y que se lo escribió a su papá y que habla un poquito también del amor de familia y y de lo verdaderamente importante ¿cuál cuento es? despedida ¿en cuál de los libros? de fugaz pensé que ese era el que tenía el que justo que el que iba el que tenía descogido tenía uno de vacaciones sin hotel es que ese cuento está ese sí pero es largo o sea o sea sí ya no entonces un pensé que habíamos hablado que ese era el cuento que habías escogido de de esa mañana esa mañana era esa mañana esa mañana esa mañana pero lo puedo resumir pero bueno a lo mejor mira ahora Cecilia el despedida es una hoja nada más es una hoja nada más por eso pensé que ese era el ok ¿qué página? 69 ve ese recortico es una página sola 69 cuando pienso en mi papá me viene la imagen de su última mirada tierna y diáfana en el hospital claramente esa fue la despedida permanecimos conectados por unos segundos eternos sentí sus ojos color miel sobre los míos como diciendo ya no puedo hasta aquí llegué me voy tranquilo creo haber cumplido bien mi tarea de padre ahora sigue sin mí escribo estas líneas y aún hoy a un año de su muerte siento que su desaparición física no es real y sin embargo la asumí en su entierro y diez meses más tarde ante su lápida estábamos unidos por esa sensación de comunicación que sucede cuando te miran a los ojos y percibes que te hablan él sabía que estaba parada allí a pesar de estar totalmente forrada con ese traje de papel azul tababocas gorro y guantes que nos obligaban a usar en la terapia intensiva él quería seguir viviendo se aferraba a cada probabilidad de esperanza que al rato se desvanecía con otra complicación médica que nuevamente lograban resolver hasta que llegó un momento cuando noté que su mirada ya no me pertenecía se había desviado hacia los ojos azules transparentes de mi mamá en ese instante fue cuando percibí que ella también estaba a mi lado y opté por retirarme dejándolos en la intimidad de sus miradas que serían las últimas luego de 62 años de casados de amor desde la puerta me quedé observándolos mientras que en mi mente resonaban esas preguntas cotidianas que él solía hacer ¿dónde estás? ¿qué hacen? ¿cómo están los chicos? quédate tranquila qué bello momento estuvimos ahí estuvimos ahí bueno bendecidas pero les quiero decir algo Venezuela está en donde estemos cada uno de nosotros mientras tanto bueno así es que estén todos bien cuídense mucho y bueno a participar en las antologías vale la pena claro que sí bien noches chao gracias 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 a ti gracias